hola a todos chicos aquí yo yo el 112 en su peor canal de Beyblade del mundo y bueno chicos pues ya es viernes hashtag feliz viernes a todos chicos y ya sé que esta semana ha estado un poquito pues tensa en la situación global ya sabemos a todos de que nos estamos refiriendo ahorita pero pues yo espero que todo salga bien que sólo sean pues mal entendidos como que hay mala comunicación ahí pero bueno de hecho estamos recibiendo un par de comentarios de que si esto va a afectar pues lo pues ahora sí lo que viene pues de Japón para acá no la verdad no lo sé chicos no sé qué tratados tengan de aquel lado pero dejamos eso de lado chicos aquí nos vamos a jugar en los trompitos en el Beyblade vale vale y bueno como lo están viendo en el título y en la miniatura chicos es la casera Beyblade número 162 162 chicos ya estamos a nada a nada vamos en camino de la número 200 y vean cuando yo empecé esta pequeña pues sección en el canal comillas nunca creí que fuera pues el pilar principal no la verdad la verdad chicos pero bueno pues en esta ocasión que conseguimos conseguimos piezas interesantes chicos vamos a empezar vamos a empezar con lo sencillito lo primero que conseguimos fue esto chicos conseguimos unos driver y unos este un par de discos conseguimos esto en primer lugar esto es una línea o liner no sé cómo se pronuncie esta ya saben que tengo mucho tiempo buscándole un jux prohibido e incluso buscándola en su forma dash por desgracia su forma dash solo viene en el set de aniversario de protagonistas el de color negro no en el random booster chicos salió otro paquete especial por ahí se los voy a dejar creo para que lo identifiquen y pues liner la verdad me llama la atención pero es un driver muy infravalorado la verdad chicos hablemos lo que casi no se usó ni siquiera en dual cuando salió se usaba pero bueno primer driver que conseguimos es un liner o liner no sé cómo se pronuncia ya saben que aquí sólo hablamos dos idiomas español y mal español y a veces medio guarro pero bueno siguiente driver este la verdad ya lo teníamos pero me encantó el color vean nada más que chulada conseguimos un driver moment en color rojito porque hasta fan del rojo ya lo saben chicos la verdad este esta moment es buena sí pero no destaca tanto como todo mundo esperaba digamos lo que es no chicos lo que es lo que pero la verdad pues si está buena está buena no me quejo y pues va bien con este roar bajamut no lo que es tiene buena vida después de muerte tiene su giro libre pero si hay que hay que tenerle cuidado y tener limpio este giro libre porque si no se llega a trabar y se tropieza el driver no así de pa se cae pero bueno siguiente driver conseguimos otros dos driver en versiones dash igual son viejos conocidos del canal primero es esta chicos conseguimos camarita por favor ayúdame gracias déjate no se deja ah caray el estabilizador ahí está conseguimos una espiral da chicos esta viene con el abyss longinous de color azul de random booster está bonito el color me encanta en ese como azul cielo metalizado ya sabemos que aquí casi no usamos los driver de ataque pero no está de más tenerla ahí en la cajita igual hasta servir para cambios chicos porque ya saben que aquí no somos expertos en hacer cambios vale siguiente driver chicos un viejo conocido del canal por el que prácticamente nosotros saltamos a hacernos un poquito más conocidos en este mundillo del beyblade cuál fue es este chicos volcánic ya saben que el driver volcánic es un driver de one hit que yo o sea que ganas en los primeros dos golpes y no olvídalo estás frito pero pues este lo hicimos la la famosísima volcánic defense y luego la convirtimos en volcánic break para que no hubiera quejas porque ya saben luego luego salió de que estaba hackeada que le había hecho algo yo como si ni se puede abrir pero bueno conseguimos una volcánic de hecho esta volcánic está prácticamente nueva a mí me gusta en lo personal y ahorita lo vamos a probar chicos para que vean que se puede hacer tanto volcánic break como volcánic defense con cualquier driver volcánic porque realmente más que nada es el desgaste y la habilidad lo que hace que este driver no cualquiera lo domine porque créanme este driver no cualquiera lo puede dominar a mí me costó bastante tiempo buscarle el 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 truquillo a esto no pero bueno vulcánic nuestro cuarto driver y seguimos muchachos que onda con la cámara ahora como que no como cambié el el ahora sí la mesita de ubicación se ve medio raro de repente pero denme chance chicos quinto driver chicos se me había olvidado que habíamos conseguido otra cosa que fue este muchachones vean nada más que chula conseguimos un driver yus yus ya sabemos que la mayoría de los veituber dicen que es malísimo cual malísimo chicos toda la saga sparking le pusimos al domi este driver y ganaba por vida después de muerte ganaba por giros no importa si fuera de vey de tipo de de giro derecho o giro izquierdo el domi realmente por este pequeño giro que tiene al final le llega a dar la victoria de hecho este anillo si está bien limpio y tiene un buen giro libre puede dárselo pladear y rosa con esto te puede dar ese pequeño giro que necesitas para ganar por vida después de muerte pero bueno en serio ahora la cámara no me quiere para nada en serio chicos lo siento a ver vamos a ver un pequeño ajuste listo les digo chicos conseguimos dos dos así dos dos este dos discos en esta ocasión el primero es un viejo conocido también del canal vamos a ver camarita por favores gracias conseguimos un disco vanguard vanguard ya lo conocemos chicos lo la primera vez que lo vimos lo vimos con este venón diabros que la verdad es un buen disco de hecho este es de random booster este si no mal recuerdo viene con este cosmo dragon en el set especial de de apocalipsis si no mal recuerdo chicos si no mal recuerdo este me encanta también ya saben que aquí usamos discos y drivers no muy convencionales segundo disco chicos este nos lo cambió nuestro amigo Ulises que por cierto Ulises es un saludote brother nos cambió esto una will una will de Takara súper coqueta ya sabemos que la will de Hasbro tiene las pestañas completas pero pues vean está completamente nueva pues Ulises muchísimas gracias ya sé que will ahorita se quedó un poquito atrás en el comp lo sé con los discos dynamite la verdad se los lleva de calle pero no está no está mal no está nada nada mal muchachos y no está por demás tenerla para jugar en high modo todavía porque luego algunos dynamite no todos llegan a dar sorpresas en high modo y no tanto en old modo pero bueno y por último chicos por último pero no menos importante vean que conseguimos cambiamos nuestra base ciclón la cambiamos de color nada más conseguimos una ciclón azulita para que combine perfectamente para el dummy porque ya sabemos que el dummy es shoot este el chip Ragnaruk de hecho le bajamos lo nerfeamos porque con el de Fenix estaba muy roto y conseguimos el chip de Ragnaruk azul entonces prácticamente ya lo tenemos en stock y pues esto fue todo lo que conseguimos chicos pero ya sé ya sé que si no le hacemos una prueba de combate sienten que no es un vídeo del yue así que qué les parece si vamos por el estadio y vamos a ver qué vamos a probar ok así que vamos bueno ya estamos aquí en el escenario estándar de Takara Tomy y vamos a echar a pelear estos dos grandes chicos miren qué bonito se ve ese contraste de color en cámara se ve precioso vamos a jugar a Roar Favnir con armor cero over y la momen roja ya sabemos que aquí ya tenemos una nueva tormenta roja chicos entonces va a ir perfecto contra ciclón ciclón Ragnaruk 6 over y volcanic pero la vamos a aventar en volcanic defense vale chicos batallita a dos puntitos así que vamos listo 1 2 2 3 2 3 2 3 2 5 ¡Suscríbete al canal! Pues Momen, la verdad Momen es excelente, driver neta, me encanta Y desde que llega al estadio toma el centro de volada, pero bueno Y pues esta Volcanic la verdad está buena, sí chicos, pero como le escucharon todavía tiene mucho arrastre Tiene demasiado arrastre todavía Y pues creo que le falta un poco más de desgaste a esto, le falta más desgaste chicos De hecho ahí, no sé si alcanzan a escuchar Aún rosa Todavía debe tener algunos seguros en el eje de rotación aquí en la parte de abajo Pero pues nada que con un poco de juego y de peso no arregle Pero bueno, eso fue todo lo que conseguimos en esta semanita chicos También recordarles chicos, recordarles que ahorita vamos a tener un torneo mañana El día de mañana, domingo, hasta la fecha subida de este video Va a haber un torneo en Parque Pipila de Dual y de Single Layer Va a estar interesante chicos, la verdad pues está un poquito restringido en piezas Porque no va a ser libre, va a ser de la generación Dual hacia abajo No se van a permitir Driver Dash De hecho toda la información se las voy a dejar aquí abajo en la descripción En los grupos de Beyblade obviamente Y que más tenemos que decir chicos Pues creo que nada más Creo que nada más Oh cierto, cierto, nos hicieron un par de regalitos chicos Nos hicieron un par de regalitos Antes de que se me olvide Pues lo primero que nos regalaron fue esto chicos Nos regalaron otro Driver Liner o Liner No se como se pronuncia Este nos regaló Byron Byron, muchísimas gracias bro Ah también, el si no mal recuerdo también nos regaló esto Un chip X10 Fuchsia con brillitos Porque dice que ya no lo iba a usar Entonces nos lo regaló a nosotros También nos dieron esto Nuestro suscriptor y compañero Blader Este Alex nos regaló esto Un impostor de Among Us Porque la verdad yo andaba buscando como loco este spot Y pues muchísimas gracias Ya saben que también los junto Pero neta está genial Me encanto Y por último, por último pero no menos importante Nuestro amigo Emi También un saludote Emi Nos regaló esto Un dibujo de Usui Está genial Emi muchísimas gracias La neta te rebaste dibujándolo Y bueno También algo yo sé que tal vez nada que ver Nuestro amigo y compañero Blader Aníbal Que por cierto igual un saludote Nos prestó esto Es un chip Plus Pero este es fake chicos Es fake Es lo que me sorprende Lo que me Me hace ruido es del El color tan Peculiar que tiene Además de que es una copia exacta Al chip Plus original Este yo creo que se lo vamos a poner a un X10 Nada más para probarle Y se lo devolvemos a Aníbal Hora mañana Pero bueno Y también chicos Quiero recordar Recordarles por favor Que están suscritos al canal YouTube Ahorita no están notificando Así que les voy a pedir de favor Que si están suscritos al canal Revisen su campanita Y le pongan Activar todas las notificaciones Ok Ok Y ahora si chicos Sin nada más que decir Ya saben Si les gustó Dejen su like Un comentario Y si es posible Compartan con un amigo Y recuerden que Al rato A las 5pm Hora de México Tenemos tarde Blader No se me olvida Ok Ok Ahora si yo me despido Hasta luego ¡Suscríbete!